La reina del sur. Queda detenida por intento de asesinato. Usted no tiene ninguna prueba contra mí. Se equivoca. Los testigos dicen que usted amenazó de muerte a Silvia. Eso no es cierto. Si yo la encontré ahí, yo le estaba ayudando. Y la golpeó delante de varias personas. Claro que no. Además, yo tengo pruebas. Alguien me vio. Mucha gente me vio. ¡Vámonos! 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 ¡Corre, Teresa! ¡Corre! ¡Corre y no pares de correr! ¡Corre, Teresa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Teresa! ¡Corre, Teresa! ¡Gracias! 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 Se acabó el juego, Teresa. Quedas detenida por intento de asesinato. Ven aquí. Ven aquí. Pon las manos hacia mí. ¡Donde las vea! ¡Levántate! ¡Levántate! Póntenlas. Póntenlas, esposas. ¡Póntenlas, esposas! Así que no me vas a disparar. No, ni lo intentes. ¡Póntenlas, esposas! Tranquila. 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 Esposa, te atuvo. ¡Rápido! Pásame las llaves de las esposas. Están en mi bolsillo, cógelas. ¿Tú crees que estoy estúpida? ¡Pásame las llaves! Tíralas al suelo. No lo intentes. ¿Qué crees que estás haciendo, eh? ¿Qué crees que estás haciendo? No te vas a salir con la tuya, zorra. ¿Me has oído, zorra? ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Nosotros! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Nosotros! Me dijeron que la guardia te había capturado. Le informaron mal. Como puede ver. Estuvieron a punto de pillarnos porque misteriosamente aparecieron tres lanchas patrulleras que sabían perfectamente las coordenadas de nuestra ubicación. Nos interceptaron, pero logramos escapar. Aquí estamos, sanos y salvos. Y con toda la coca. Pues me alegro por ti y por nosotros. Yo cumplí, señor Pernas. Le traje el cargamento. Ahora le toca a usted. Quiero mi libertad. ¡Gracias!